Los que seguís mi canal, ya sabéis la diferencia entre dinero y divisa fiduciaria. Pero muchos todavía no entienden el peligro que conllevan las divisas fiduciarias. Por lo tanto voy a traducir al vuelo este artículo excelente de GORTELEGRAPH.COM que se titula No hay forma de escapar la historia. Las divisas fiduciarias siempre acaban fracasando. Siempre acaban cayendo. En el que está muy bien porque hay una breve historia de cómo han ido cayendo a través de la historia. Tanta redundancia. Las divisas fiduciarias. Así que voy leyéndolo. Las divisas de papel han llevado al colapso de casi cada economía que las ha probado de instituir como divisas fiduciarias para comerciar con bienes y servicios. No hay buenas perspectivas también para el una vez poderoso dólar. A través de la historia, los intentos de usar divisas fiduciarias incluso hoy han fallado. Han fracasado. Cuando el gobierno imprime dinero fiat, que es como también otra forma de llamar a las divisas fiduciarias, no está respaldado por ningún valor. Y el desastre sigue inevitablemente. Sin embargo, la larga historia de las divisas fiduciarias fracasadas está siendo ignorada por los impresores de dinero de hoy. Al principio del primer siglo, siglo después de Cristo, el denadio romano fue una moneda que contenía aproximadamente el 94% de plata real. Al final del siglo, la cantidad de plata se redujo al 85%. Devaluar el denadio significó que Nerón y los siguientes emperadores con éxito pudieran pagar sus facturas más fácilmente mientras hacían más ricos. Cien años después, el denadio contenía menos del 50% de plata. Y en el 244, el emperador Felipe el Árabe devaluó la divisa hasta un contenido del 0,05% de plata. Para el momento que colapsó el imperio romano, el denadio tenía un 0,02% de plata y se convirtió en una divisa inútil. Las divisas iniciales en papel de China respaldadas por cobre, que fueron los chinos los inventores del papel moneda. Cuando el cobre fue escaso, China empezó a hacer monedas de hierro. Entonces, la divisa de hierro se hizo sobre... se creó en exceso y pronto también se devaluó. Hacia el siglo XI, un banco de Sichuan emitió otra divisa de papel que podía ser intercambiada por bienes valiosos, como metales rados o seda. Las guerras continuas con los vecinos mongoles causó una inflación económica. China perdió la guerra contra Genghis Khan, que estaba demasiado ocupado con otras conquistas para tomar demasiado interés con China. El nieto de Genghis, Kublai, compró... trajo a China, perdón, y a sus finanzas el control mongol. Kublai usó divisas fiduciarias para el vasto comercio chino, incluyendo el comercio con Marco Polo. Kublai simplemente continuó imprimiendo vastas cantidades de dinero mientras continuaba sus conquistas. Pero meter a la economía dinero del monopolio sin valor arruinó a muchos y el caos se convirtió en la norma. Francia tiene una historia interesante con el dinero-papel. Puede ser el único país a enfrentarse al colapso económico no una vez, no dos veces, sino tres veces, llenando el país con divisas fiduciarias. El rey Sol, con su alta vida, Luis XIV, dejó una deuda de 3.000 millones de libras para su sucesor. Luis XV, desesperadamente, necesitaba pagos de impuestos entrantes y obligó que estos fueran pagados en divisa en papel. Tal como se esperaba, la divisa en papel se imprimió en exceso, acabó imprimiéndose rápidamente en exceso y acabó siendo sin valor. En el siglo XVIII, Francia empezó otro intento de imprimir divisa en papel llamados Asignat. Para el final del siglo, el Asignat sufrió una inflación del 13.000%. Napoleón llegó al rescate instituyendo el Franco de Odo que estabilizó la divisa errática de Francia. ¿Uno pensaría que los franceses podrían haber notado la conexión entre una economía estable y una divisa basada en Odo? Pues no hay tal suerte. Francia volvió otra vez a la divisa de papel en los años 30 del siglo pasado, del siglo XX. El Franco de Papel. En un poco más de una década, el Franco Fiat se devaluó en un 99%. El tercer intento de Francia de imprimir dinero de monopoli sin valor fue otra vez un fracaso total. Siguiendo la Primera Guerra Mundial, la República de Weimar de Alemania se enfrentó a deudas históricas. Así que Alemania puso las imprentas de imprimir a trabajar. Un total de 133 compañías de impresión se mantuvieron ocupadas. El Marco se convirtió en poco más que sin valor. Se usó para las estufas. Quemar la divisa fiduciaria para mantenerse caliente era más eficiente que usarla para el comercio. Y aquí tenemos unas fotos de aquellos papelitos y cómo los utilizaban. Los niños para jugar y los llevaban en carretillas. A través del siglo XX, muchos otros países se llenaron su economía con divisas fiduciarias y colapsaron como resultado. La correlación directa entre la interferencia gubernamental con el dinero y la devaluación de la divisa parece que todavía se le escapa a mucha gente. Aquí tenemos una historia de la hiperinflación de diversos países. Dejaré el enlace de este artículo para que quien sepa inglés lo pueda leer directamente. ¿Ha aprendido Estados Unidos algo sobre las divisas fiduciarias? Las colonias, felizmente, se subieron al carro de las divisas fiduciarias y empezaron a llenar el territorio con su propio dinero de papel. Por cierto, esto lo imprimía Benjamin Franklin. Cuando estas divisas rápidamente se sobreimprimieron, se sobreimprimieron, se convirtieron, sorpresa, en devaluadas. Como el marco de unos cuantos siglos anteriores, la divisa llamada colonial se convirtió en papel de váter. La guerra revolucionaria fue financiada con una divisa de papel llamada el continental. Ella también se estrelló a gran escala. Esto finalmente llevó a que algunos saludables estadounidenses dejaran de confiar en las divisas fiduciarias y el dólar se respaldó con odo físico y vio la época de crecimiento económico más espléndida de la historia. Y mucha gente de todo el mundo decidieron formar parte de esa historia de éxito. De ahí toda la emigración que hubo entre el siglo XIX y principios del XX hacia Estados Unidos. Pero como si estuviera programado apareció la Reserva Federal. La divisa otra vez cayó bajo el eje del control gubernamental. Y bueno, la Reserva Federal además es una entidad privada, pero que tiene un contrato con el gobierno de Estados Unidos. Y en todo caso cayó bajo el eje gubernamental, el control gubernamental y su manipulación. En 1933 el presidente Roosevelt hizo que ser propietario de odo físico fuera ilegal. Los lazos entre el dólar de Estados Unidos y las reservas de odo del país fueron cortados severamente, gradualmente, hasta que el presidente Nixon eliminó el estándar de odo por completo en 1971. Busca en mi canal un vídeo que habla sobre el 15 de agosto de 1971 donde explico esta historia. El una vez poderoso dólar de Estados Unidos instantáneamente se convirtió en una divisa fiduciaria. Y esto fue seguido por una década de una inflación desastrosa. Yo recuerdo los años 70 y también hace poco expliqué en un vídeo con cómics cómo funcionó la inflación en los años 70 y 80. Eso también lo está en mi canal. Los Estados Unidos habían seguido... Vaya, no me sale la palabra. Bueno, el paso histórico del dinero-papel. El gobierno está ahora mismo imprimiendo dólares sin pagar para pagar su deuda récord. Parece familiar, ¿no? Siguiendo un precedente largamente histórico, el dólar de Estados Unidos está perdiendo valor a un paso alarmante mientras nos acercamos a un periodo de alta inflación. Como la historia ha demostrado, la inflación está garantizada para devaluar una divisa. Siguiendo la Segunda Guerra Mundial, en el siglo pasado, Grecia vio un incremento en la inflación de un 18% por día. El déficit del país se tríplicó en un año. Y entonces las cosas realmente se pusieron malas. Una invasión por los padres del eje vio los ingresos caer un 70%. Como muchos otros países en el pasado, Grecia empezó a imprimir divisas sin valor. Y sufrió una de las peores hiperinflaciones de la historia. Aquí un billete de 5 millones de drachma. En griego, para quien sepa griego, pone drachmai, que es el plural de drachma. Como hemos visto anteriormente, la República de Alemania de Weimar se enfrentó a una deuda sin precedentes al principio de la Primera Guerra Mundial. Ningún país aceptaría su marco sin valor como pago. Forzando a Alemania a marcar, bueno, eliminando los marcos y haciendo que las divisas extranjeras tuvieran cualquier precio. Esto llevó a la famosa hiperinflación alemana del 29.500%. Zimbabue es famosa por su billete de 100 billones de dólares. Un trillón estadounidense, anglosajón, es un billón en nuestro sistema de medición. 100 billones de dólares. Un billete de 100 billones de dólares. Durante su periodo de hiperinflación catastrófica, los precios se doblaban cada día y Zimbabue se enfrentó a una hiperinflación del 79.000 millones por ciento en 2008. Una barra de pan tenía el precio de 35 millones de dólares de Zimbabue. La intervención del gobierno se encuentra invadiablemente como la fuente de cualquier hiperinflación. No hay forma de escapar a la historia. El dinero de papel y las deudas nacionales fuera de control siempre han devaluado la divisa y han causado una inflación masiva. El dinero de Estados Unidos pertenece en este tipo de asunto. Y cualquiera puede imaginarse lo que seguirá. Pero el mapa para un desastre final, financiero, fue impreso hace miles de años. ¿Está alguien prestando atención? ¿Está alguien prestando atención de por qué las divisas fiduciarias son lo que son? Un desastre para la economía. Y que la mejor forma de protegerse es convertir esas divisas fiduciarias lo antes posible a odo físico para resistir la caída inevitable de esas divisas fiduciarias como el eudo, como el dólar. Ahora mismo se está hablando del petroyuan y que el yuan se ha hecho convertible en odo. Pero igualmente, uno de los problemas siempre es que hay detrás el control total de un gobierno. Y da igual como quieran aparentar que sean las divisas. Porque cuando los gobiernos las controlan, el 100% de las veces acaban fracasando. Tal como hemos visto en esta pequeña mini historia de varias hiperinflaciones. No habla de la hiperinflación de Ucrania de principios de los 90. No habla el artículo ahora mismo de la hiperinflación en Venezuela. Pero bueno, a través de la historia se repite. Siempre, el 100% de veces, las divisas fiduciarias caen. Y lo mínimo que podemos hacer es saberlo, conocer la historia y estar preparados. Aunque todavía puede que pasen algunos años. Pero en el momento que llega esta hiperinflación y la destrucción de la divisa, es rapidísimamente. Y la gente que no está preparada no tendrá tiempo para poder adaptarse. Muchas gracias por tu atención. Puedes también seguir la lista que tengo sobre secretos del dinero en este mismo canal. Y bueno, pues si te padecieron antes de este vídeo, a pesar de que es una traducción así al vuelo. Pero creo que se ha entendido perfectamente. Pues comparte este vídeo. Suscríbete para más información valiosa que publicaré en los siguientes vídeos. Te ha hablado hasta unida a tu mano etiquetada como José Manuel Goch. Y nos encontramos en el siguiente. Hasta entonces.